Buenos días. Vamos a dar comienzo a la tercera jornada dentro de esta Semana Internacional del CEAPAT. Mi nombre es Lucia Pérez Castilla, soy psicóloga del CEAPAT y me toca moderar esta mesa. Estamos acostumbrados a recibir malas noticias todos los días, sobre todo en los telediarios. Y hoy justamente vamos a romper esa tónica, porque en esta mesa vamos a abordar un tema muy importante, como es la teleasistencia, y vamos a contar que desde enero de este año tenemos una nueva norma de teleasistencia en la cual se han introducido muchos aspectos relacionados con la accesibilidad, para hacer posible que todas las personas, con la diversidad que tengan en cuanto a funciones cognitivas, sensoriales, motrices, puedan beneficiarse de este servicio tan implantado en nuestro país y que funciona comparándolo con el entorno europeo, pues también como en los mejores países e incluso más, porque es un servicio que no es solo telealarma, sino que es un servicio que ofrece muchas prestaciones para evitar el aislamiento, la soledad y, bueno, pues todos estos temas son los que vamos a abordar en esta mesa. La norma es UNE 158.401 de 2019, servicios para la promoción de la autonomía personal, gestión del servicio de teleasistencia, requisitos. Ese es el nombre de la norma. Esta norma supone un importante avance, como decía hace un momento, en materia de accesibilidad respecto a la anterior norma del año 2007. La teleasistencia se define como un servicio que, de forma ininterrumpida, presta atención personalizada a la persona usuaria, da respuesta inmediata en situaciones de emergencia y ofrece seguridad, compañía y asesoramiento con apoyo de los recursos necesarios y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Tomando como referencia la anterior norma, se ha realizado un trabajo de revisión, análisis y actualización en el que desde el CEAPAT hemos tenido la oportunidad de participar. Como principales aspectos considerados, destacan la evolución de la tecnología y la accesibilidad del servicio y su personalización. Esta norma, como veremos, se refiere a los servicios de teleasistencia tanto públicos como privados, en sus modalidades básica y avanzada, así como a la prestación dentro o fuera del domicilio. La teleasistencia avanzada incluye prestaciones adicionales a la básica, por ejemplo, teleasistencia móvil con geolocalización. Se enmarca dentro de las normas elaboradas por el Comité Técnico 158, servicios para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, cuya misión es elaborar normas que faciliten el cumplimiento de la ley y garanticen la calidad en el servicio. El subcomité técnico encargado de este trabajo, coordinado por la Asociación Española de Normalización, UNE, ha contado con representación de la Administración Pública Estatal, a través del IMSSERSO y del CEAPAT de este centro, que depende del IMSSERSO. También de administraciones autonómicas, como la Junta de Castilla-La Mancha o la Junta de Andalucía y de ámbito local, como el Ayuntamiento de Barcelona. Asimismo, el resultado es fruto de las contribuciones de empresas y entidades prestadoras del servicio, fabricantes de tecnología del sector y del Grupo de Trabajo de Accesibilidad del Comité Técnico 133 de Telecomunicaciones. Y por eso, pues estamos aquí en la mesa con cuatro personas que han sido claves en la elaboración de la norma, pero faltan muchas más, porque éramos un grupo muy amplio, con muchos vocales y algunos de los vocales están en ese otro lado. Y, bueno, no estamos aquí todos porque era imposible y no cabíamos. Pero, como va a haber después tiempo para el debate, pues también esperamos que los vocales que han participado y que no están en este lado, sino que están como asistentes, pues luego puedan también hacer sus contribuciones, comentarios, etcétera. Voy a pasar a presentar a los ponentes en esta mesa. Voy a presentaros a todos, así, uno detrás de otro, y luego ya vais interviniendo, os vais levantando y así ya yo no tomo la palabra hasta el final. Vale. Voy a presentar en primer lugar a Cristina Hernán. Cristina Hernán es farmacéutica, técnico de normalización de UNE y, a su vez, desempeña la secretaría del Comité Técnico 158, Servicios para la promoción de la autonomía personal y para personas en situación de dependencia. El contenido de su intervención nos va a ayudar a enmarcar la norma en el trabajo que se realiza por parte de la Asociación Española de Normalización, cuál es su objeto y campo de aplicación, nos va a resumir cómo se ha desarrollado el trabajo de revisión y actualización de la norma del año 2007 y cuáles son sus principales implicaciones y retos más importantes que presentan. Lo que os puedo decir de Cristina y de estos dos años de trabajo con las reuniones es que no sé qué habríamos hecho sin ella, porque las reuniones a veces eran largas, duras, y con Cristina siempre todo se hacía mucho más llevadero. También quiero recordar, para que no se me olvide, que han sido muy importantes los papeles que han asumido los dos presidentes, presidente y presidenta, que hemos tenido en el grupo. En primer lugar, Jesús Marcial, de la Junta de Galicia y, en segundo lugar, cuando él ya se desplazó por motivos de trabajo a otro país, lo asumió Carmela Guerrero de Castilla-La Mancha. Entonces, también queremos recordarles a ellos. Después de Cristina va a intervenir Alejandro. Alejandro Rodríguez Ascaso es doctor ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, e investigador de los grupos de investigación e innovación, ADENU y MINIX Módula, en temas entre los que se incluyen la accesibilidad y adaptabilidad en los ámbitos del e-learning y la teleasistencia, entre otros. Su actividad como profesor tiene que ver con las metodologías de diseño centrada en el usuario, el diseño para todos en las tecnologías de la información y la comunicación, las comunicaciones y el apoyo TIC a la vida independiente. Participa en actividades de normalización en ISO, ETSI y UNED. Y, bueno, sobre todo nos va a hablar Alejandro, que también sus aportaciones han sido fundamentales, pues de toda la parte de accesibilidad implicada en la tecnología que da soporte a la provisión del servicio de teleasistencia. A continuación, va a tomar la palabra Enma, Enma Real González. Enma es directora de ofertas y técnicos especialistas de EUL en Servicios Sociosanitarios. Y, bueno, pues en cuanto a la formación, licenciada en Sociología por la Universidad Complutense, diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Valencia y en su experiencia, pues vinculada al servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia, servicios domiciliarios, servicios de inserción, todo ese campo. ¿De qué nos va a hablar Enma? Pues Enma, o lo que le hemos pedido, pues es que nos explique, sobre todo, los aspectos comunes que tienen las entidades y empresas prestadoras del servicio. También cuáles son las principales novedades que incorpora la norma respecto a la anterior en cuanto a la prestación del servicio. Y desde el punto de vista del usuario, por qué esta norma supone importantes avances en general y en específico sobre aspectos relacionados con accesibilidad. ¿Y cuáles son los principales esfuerzos que las entidades y empresas prestadoras del servicio han de realizar para adaptarse a los nuevos requerimientos? Todo eso lo hemos pedido y seguro que lo consigue. Y eso, y en 15 minutos, que es lo que hemos pedido. Seguro que lo hacéis genial. Y Ricardo, finalmente, Ricardo Sotomayor, es ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Madrid. Trabaja para Tunstall desde 1997 y desde entonces, nueve años, ha sido director general y actualmente es director de tecnología de la fusión que se realizó con la compañía Televida. ¿Y qué le hemos pedido a Ricardo? Pues le hemos pedido una breve introducción para no expertos sobre los aspectos tecnológicos más importantes implicados en el servicio de teleasistencia en España y peculiaridades respecto al servicio en otros países del entorno europeo. ¿Cuáles son las principales novedades que incorpora la norma respecto a la anterior en cuanto a la tecnología asociada al servicio? ¿Novedades en general y en específico sobre aspectos relacionados con accesibilidad? ¿Y cuáles son los principales esfuerzos que los fabricantes de tecnología del sector tendrán que hacer para adaptarse a los nuevos requerimientos? Bueno, pues todo esto es lo que vamos a abordar en esta mesa. Vamos a intentar ajustarnos al tiempo y sobre todo para que puedan intervenir las personas que están como asistentes en esta mesa. Y bueno, pues voy a dar ya paso a Cristina para que comience con su intervención. Muchas gracias. Agradecerte, Lucía, tus palabras, pero he de decir que si no hubiese sido por todos los vocales que habéis constituido el grupo de trabajo, no hubiésemos podido llegar a ningún tipo de acuerdo porque hay que hacer bastante esfuerzo para en algunos momentos ceder y siempre teniendo en cuenta al usuario final, que es el motivo de hacer estas normas. La norma por la que vamos a hablar, mi cometido, lo que me pidió Lucía es intentar hablar un poquito de normalización, acercaros a la normalización, cómo hemos hecho esta norma. Vale, primero me gustaría comentaros qué es UNE, la Asociación Española de Normalización. Es una asociación privada y sin ánimo de lucro y somos el único organismo nacional que puede hacer normas. Y esto, tenemos esta capacidad porque así se recoge en el Real Decreto 2200 y a nivel europeo porque se recoge en el Reglamento 1025 del 2012. ¿Qué es una norma? Una norma es una especificación técnica en la cual se establecen requisitos y recomendaciones. Es voluntaria, siempre es voluntaria hasta que alguna Administración pública la convierte voluntaria en obligatoria. Las normas se hacen por consenso, por consenso entre las partes. Se intenta contar con todas las partes y ver todos los puntos de vista de cada una de las partes. En este caso hemos contado tanto con la industria, como los prestadores de servicio, como usuarios. Hemos contado con todas las partes, con el fin de tener todos los puntos de vista incluidos en la norma. Estas normas son aprobadas por un organismo de normalización. Como hemos dicho en este caso, solo existe uno en España y es UNE. Os he puesto una frase ahí abajo que me parece que es muy importante, que las normas favorecen la transparencia del conocimiento, la tecnología y la innovación. Y sobre todo son útiles para los usuarios. Datos de normalización, os he puesto. Tenemos más de 210 comités técnicos de normalización en todos los campos. Todo lo que podáis pensar, que no sé si oís muchas veces, esto es por norma. Pues muchas veces tenemos normas que nos están rodeando muchos de nuestros productos que están, por ejemplo, aquí alrededor. Tenemos una norma que avala su seguridad y nos permite a los usuarios poder compartir cosas, tener el mismo vocabulario. Tenemos normas de todo, desde los móviles, iluminación, construcción. Bueno, 210 comités, desde el encaje de bolillos hasta guitarra española o cosas de la NASA. Por así deciros, tenemos un amplio abanico. Tenemos 12.000, más de 12.000 expertos en los comités españoles. Y de estos 12.000 expertos, además, 3.000 asisten a reuniones europeas e internacionales con la postura española para defender lo que la industria española necesita y los usuarios españoles necesitan que sea plasmado en las normas internacionales. Tenemos más de 32.000 normas en catálogo. No todas las normas están en español, porque las normas europeas y las internacionales se hacen en inglés. Nosotros hacemos un esfuerzo para que estas normas traducirlas y tenerlas también en español con el fin de que sean más accesibles a todo el público español. Ese esfuerzo, tenemos el 75% de normas en español. Y tenemos el 15% de nuestras normas son normas puramente españolas, como estas que se han elaborado en España con usuarios españoles. Las normas normalmente se utilizan y se hacen por interés de un colectivo. En este caso, la primera norma que se hizo, la 158.401, vino porque se hacía la ley de dependencia y había que hacer una reglamentación específica para dar cumplimiento a esa legislación. Bueno, se me ha olvidado comentaros que el 12% de las normas están citadas, que es lo que os comentaba. Cuando se citan en legislación ya se hacen obligatorias, que son más de 8.000. De las 32.000 que os comentaba, 8.000 son obligatorias. Las normas de dependencia se hicieron para dar apoyo a la ley 39 de dependencia, en la cual, en la disposición adicional décima, decía, la Administración pública facilitará y apoyará el desarrollo de normativa técnica, de forma que asegure la no discriminación en procesos, diseño y desarrollo de tecnología, productos y servicios, en colaboración con las organizaciones de normalización y todos los agentes implicados. Eso es lo que hemos hecho. La Organización de Normalización, UNE, y todos los agentes implicados han sido los que han constituido la mesa. ¿Cómo hacemos las normas? Como comentamos, nosotros no hacemos las normas. UNE no hace las normas. Las normas las hace un amplio grupo de expertos, en el cual intentamos que estén todos los órganos de interés. En este caso, se ha puesto de una manera general Administración pública, sindicatos, ONGs, usuarios, universidades… Y, de esta manera, constituimos los comités técnicos de normalización. En este caso, el comité técnico de normalización es el que comentaba Lucía antes, el 158, que es el de servicios de la promoción de la autonomía personal y para personas en situación de dependencia. Este comité, a su vez, tiene una serie de grupos o subcomités. Tiene cuatro subcomités. El primer subcomité es el de centros residenciales, el segundo, servicio de ayuda a domicilio, el segundo es el de centros de día y de noche, el tercero, ayuda a domicilio, y el cuarto es el de teleasistencia, que ha sido el encargado de elaborar esta norma. ¿Cómo elaboramos las normas? Pues partimos de una propuesta. Esta propuesta la revisamos nosotros si es viable a nivel nacional. Evaluamos, hacemos una toma en consideración cuando hemos dicho que nos parece correcto, esto se puede hacer, vamos a empezar a trabajar. Hacemos una toma en consideración cuando ya tenemos el grupo constituido. ¿Y esto qué significa? La toma en consideración significa que nosotros informamos al resto de organismos nacionales europeos de que vamos a empezar a trabajar en este tema, con el fin de que todos estén informados y si quieren trabajar a nivel nacional y tienen alguna entidad a nivel nacional que pueda trabajar, que lo hagan y además que informen a sus expertos. Luego empezamos a trabajar, a veces es un trabajo rápido y otras veces, como hemos podido ver en este caso, hemos tenido 30 reuniones, que son muchísimas reuniones, porque los temas eran a veces bastante peleagudos al llegar a un consenso y como las normas se hacen por consenso, a veces nos resultaba bastante complicado y una vez que llegamos a este consenso lo pasamos al comité para que el comité lo apruebe y se pase a información pública. ¿Qué significa información pública? Al ser una norma, esta norma está abierta a todo el público, a que todo el público durante un periodo establecido que aparece en el BOE pueda hacer cualquier tipo de comentarios, cualquiera de vosotros puede hacer un comentario y ese comentario el grupo de trabajo, el subcomité, tiene que revisarlo y hacer sus propias revisiones y, si es necesario, incluirlo dentro de la norma. Normalmente lo que hacemos es, si hay comentarios en información pública, indicamos al comité que se invite a una reunión al proponente para que exponga su punto de vista y, si el comité lo considera adecuado, incluir ese comentario dentro de la norma. Una vez que ya ha pasado este periodo de información pública, si no hay comentarios pasa a publicación, pero si hay comentarios haríamos este tema. Entonces, en este caso, después de las 30 reuniones, después de la aprobación por el comité, después de la información pública, después de los comentarios que se recibieron, conseguimos que en enero se publicase la norma 158.401 del 2019. Aquí he puesto esto porque muchas veces vemos codificaciones y decimos ¿y qué significará esto? Pues, ¿qué significa? UNE significa una norma española, así de fácil. 158.401, ¿por qué este número? 158.000 porque pertenece al comité 158. El 4, ¿por qué? Porque pertenece al subcomité 4. Y 1, ¿por qué? Porque es la primera norma que hace el subcomité 4. Y 2019 significa el año de la publicación. Si veis la diferencia entre la que teníamos del 2007 y 2019, no varía mucho sustancialmente el objeto y campo de aplicación, pero en el trasfondo, lo que es el cuerpo de la norma, varía mucho, bastante. De hecho, las normas cada cinco años se revisan. Se tendría que haber publicado en el 2012, la siguiente norma, 2013. Hemos tenido parones, hemos tenido que esperar, porque también a nivel europeo decían que iban a hacer una norma. Entonces, si hacen una norma nosotros a nivel nacional, no podemos entrar en competencia con las normas europeas. Y veis que hemos tardado bastante en tener el documento. ¿Y cuáles son los principales cambios que es lo que luego voy a dar paso para mis compañeros? Los principales cambios y las principales áreas que hemos tenido de más rifi-rafe, por así decirlo, entre nosotros ha sido la de accesibilidad, el tipo de prestación, que hemos pasado de tener una prestación básica, y ahora hemos hecho otros niveles, una prestación básica y una prestación avanzada. Y luego los requisitos tecnológicos, que en la versión del 2007 no los teníamos contemplados. Y ahora sí que los hemos contemplado. Yo, por mi parte, si os parece, gracias por vuestra atención y doy la palabra a Alejandro, que vas a hablar de accesibilidad. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias por vuestra invitación para participar en la mesa. Yo no voy a contar en detalle los requisitos de accesibilidad de la norma, porque son muchos y en el poco tiempo que tenemos. Prefería describir cómo ha sido la participación en la norma desde el punto de vista de la accesibilidad. Cómo se ha organizado, qué tipo de estrategias hemos utilizado para contribuir de manera efectiva a la norma. Soy Alejandro Rodríguez Caso, soy profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED. La UNED es la universidad más grande de España y casi de Europa, porque tiene más de 200.000 estudiantes que justo estos días están haciendo sus exámenes, así que mucha suerte para todos ellos y ellas. Un profesor de la UNED, ¿qué puede hacer por contribuir a una mejor sociedad? Pues bueno, puede intentar transmitir a sus estudiantes el conocimiento, las experiencias que tiene. Yo creo que eso es muy importante de cara a una mejor sociedad en el futuro. Y otra herramienta que tenemos, los que somos profesores e investigadores, es participar en las normas. Cristina lo ha contado muy bien, ¿no? Las normas tienen una vinculación muy directa con la legislación. Y aunque son documentos que se elaboran por consenso y que luego tienen un cumplimiento que no es obligatorio, es voluntario, pero sí que sirven muchas empresas, muchos desarrolladores utilizan las normas como una guía hacia dónde tienen que ir. Y además, en muchos casos, lo mencionaba también en la presentación anterior, son obligatorias porque hay una ley que dice que las tienes que cumplir. Entonces, bueno, pues yo me planteo de las maneras más prácticas que yo puedo contribuir a la accesibilidad es participar en la normalización. Por eso participo en algunos comités, porque sabemos, los que trabajamos en accesibilidad, sabemos que en Estados Unidos y Canadá ha sido un ejemplo muy poderoso la legislación que se llama sección 508. ¿Qué quiere decir esa… qué dice esa norma? Pues que Estados Unidos y Canadá, cuyas administraciones públicas son quienes más compran en el mundo, no hay nadie ni nada en el mundo que compre tanto como ellos, tienen la obligación de que cualquier producto que compren, desde el punto de vista de las TIC, ordenadores, fax, impresoras, documentos, sitios web, tienen que cumplir una serie de normas. Entonces, claro, ante esa obligatoriedad, los fabricantes dicen que tenemos que cumplir esas normas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vender a la Administración de Estados Unidos y a la de Canadá, pero también, ¿qué pasa con un teléfono Apple, por ejemplo? Apple quiere vender al Gobierno de Estados Unidos y también quiere vender teléfonos en Madrid. Y como estamos en un entorno global, ellos dicen, tiene que ser el mismo teléfono. Bueno, eso ha traído un motor de mejora de la accesibilidad, donde cualquier teléfono móvil que tengáis en el bolsillo, pues cumple una garantía básica de accesibilidad. Seguro que todos, si buscáis en el menú de ajustes, encontraréis un menú que se llama accesibilidad, que eso hace diez años no existía. Y, en parte, se debe a esa revolución que supuso la norma y la ley 508. Y algo parecido está ocurriendo en España y en Europa. Hay una directiva europea, que es la 2016-2012, que habla sobre la accesibilidad de las páginas web y aplicaciones móviles que adquiere la Administración Pública Europea. Esa directiva europea, obligatoriamente, tiene que transponerse a la legislación nacional de cada uno de los Estados miembros antes de dos años. Así se hizo. Hay un real decreto que se aprobó en 2018, donde traslada esa directiva al ámbito nacional. Bueno, pues los que nos dedicamos a la accesibilidad ya estamos un poco nerviosos y motivados, porque decimos, jo, es que esto está convirtiéndose en una realidad. La Administración Pública solo va a poder comprar equipo accesible. Bueno, pues, digamos, hay que ponerse las pilas y empezar a estudiarse la norma europea, que es la EN 301549, que es la norma que te asegura cumplir la directiva europea. Porque aquí se da un poco una paradoja, la directiva europea no dice que el cumplimiento de esa norma sea voluntario, o sea, sea obligatorio, perdón. Dice que la puedes cumplir si quieres, pero que si no la cumple, tú tienes que comprobar, tienes que demostrar que tu producto la cumple. Bueno, pues, todo el mundo se da cuenta de que la mejor forma, la forma más práctica es cumplir esa norma. No podemos entrar en detalle en esa norma, pero por suerte en UNED tenemos un recurso de curso online gratuito y abierto para cualquier persona que quiera hacerlo. Y tenemos en marcha justo ahora un MOOC que se llama Accesibilidad TIC en Compras Públicas. Está teniendo un éxito tremendo. Esta mañana he estado viendo los foros y hay muchas personas que trabajan en la Administración Pública que quieren conocer cómo aplicar la accesibilidad TIC en sus procesos de compra. Muy interesante. En ella participan Loic Martínez Norman, que es uno de los padres de la norma europea. Daniel Masó, compañero de la Asociación Española de Normalización. Y os recomiendo que os registréis en ese curso, que es gratuito y lo podéis seguir perfectamente. Bueno, entonces, en ese estado de cosa participo, soy coordinador de un grupo de trabajo en el Comité Técnico Nacional 133 que se llama Accesibilidad de las Telecomunicaciones. Yo recibo en mi mail una notificación y por ese mail sé que hay una norma que está siendo revisada, que es la norma 158.401 de UNE, que es la norma que va sobre teleasistencia. Entonces, automáticamente digo, bueno, estamos en un entorno donde esa norma, que es de accesibilidad, que es de teleasistencia, pero tiene muchas implicaciones en accesibilidad, estamos en un contexto con la norma europea donde a lo mejor podemos presionar un poco para que esa norma, que no tiene ahora mismo ningún requisito de accesibilidad, empiece a tenerlo. Bueno, pues entonces, ¿qué pienso ahí? ¿Cuál es la estrategia? Y lo primero que se me ocurre es recurrir a Miguel Ángel Valero. Cojo el teléfono, llamo a Miguel Ángel y digo, Miguel Ángel, yo entiendo que aquí el CEAPAT, que es el Centro de Referencia Nacional en Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, tenemos que hacer una estrategia para realmente aglutinar a todo el mundo de la accesibilidad y tratar de impulsar la accesibilidad dentro de la norma. Entonces, bueno, pues no sé, quedamos un día a comer, empezamos a pensar cómo, un poco, qué estrategias seguir para ser lo más efectivos posible, porque, claro, es un mundo nuevo, es un mundo en el que nos vamos a encontrar sentados en una mesa, pues con el mundo de la industria, los fabricantes, los equipos de la asistencia, las empresas que proporcionan esos servicios, la administración pública, o sea que vamos a tener una labor de convencimiento, de negociación para que esta norma lleve a buen puerto, ¿no? Bueno, pues ahí UNE tiene unos procedimientos muy bien establecidos para ver cómo se contribuye a las normas. Lo primero que hacemos es, en el grupo de trabajo que coordino, que se llama accesibilidad, convocar a todos los vocales y las vocales y decirles, mirad, está ocurriendo esto, queremos que cada uno de vosotros elabore requisitos desde vuestro punto de vista sobre cómo la norma de la asistencia puede asegurar que los equipos y los servicios sean accesibles. ¿Qué suerte tenemos ahí? Que contamos con personas que representan a personas ciegas o que ven poco, personas que oyen poco o no oyen, personas que oyen poco o no oyen y son usuarias de lengua de signos, a personas que tienen discapacidad física u orgánica, a personas con discapacidad cognitiva, aunque la verdad es que ese es el aspecto que todavía tenemos que mejorar en la representación del comité. Damos un plazo y todas esas personas elaboran comentarios. Desde nuestro punto de vista y de nuestra organización, entendemos que la teleexistencia tiene que ser accesible así, 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 ¿no? Daos cuenta de la ventaja que supone eso. Estáis pidiendo a los máximos expertos en sus necesidades que elaboren unos requisitos para luego aportarlos a la norma. Digamos, ahí está la verdadera riqueza. Por eso es muy importante que en los comités de normalización participen las personas con discapacidad, porque son los verdaderos expertos en sus necesidades. Bien, pues hay un consenso, ahí en esa contribución a la norma, hay un consenso donde todos decimos, bueno, pues lo más fácil es hacer una referencia a esta norma que tenéis en la pantalla, a la norma europea 301549, porque esa norma ya lo dice todo. Bueno, pues entonces nos sentamos, ahí, en las primeras reuniones fue donde ya la conocía, pero me encuentro con Lucía Pérez Castilla, que ha sido otro elemento fundamental en ese trabajo que hacemos desde el grupo 133, CEAPAT y UNED, para impulsar la norma. Entonces, pues empezamos un poco los procesos de negociación. Nos sentamos en una mesa a, bueno, a negociar realmente, ¿no? Esto es un proceso de negociación que tiene muchas implicaciones. Y justo en las primeras reuniones nos damos cuenta de que no estamos hablando del mismo idioma. O sea, nosotros hablamos con requisitos de una forma muy técnica de la accesibilidad y, pues, la administración pública, los prestadores, los proveedores de servicios, pues están con su tecnología, con sus servicios, sus procedimientos. Entonces, nos dimos cuenta de que era el momento de hacer una sesión de formación. Consultamos con Loic Martínez Norman, que es uno de los padres de la norma, como os digo, y uno de los profesores del curso de la UNED que os decía, que es este, y que está ahora mismo en los foros. Tenemos el inmenso lujo de poder contactar con él y Miguel Ángel y Lucía organizan en el CEAPAT una sesión de formación donde viene todo el comité. Ahí notamos que hay un verdadero interés de todos los miembros del comité en aprender de la norma y en aprender de la accesibilidad. Y entendemos que esas sesiones de formación son muy efectivas porque, además, los propios vocales de los fabricantes y los proveedores de servicios hacen presentaciones y dicen «Oye, estos son los miedos que nosotros tenemos sobre la norma, ayudarnos a resolverlo». Bueno, pues esa charla viene muy bien y, bueno, continúa la negociación, continúa la negociación. Y, bueno, otra conclusión a la que llamamos pronto es que hay reticencia a hacer una referencia completa a la norma europea porque es un documento muy largo, no es muy fácil de comprender y, entonces, nos dicen «Mirad, estamos muy a favor de cumplir con la accesibilidad, pero tenéis que ayudarnos y tenéis que elaborar cada requisito e incorporarlo en la norma». Entonces, ahí viene un trabajo también muy intenso por parte de Emil Ángel, Lucía y mío propio, analizando la norma europea de accesibilidad y tratando de extraer los principios que son accesibles, que son aplicables a un producto o un servicio desde la existencia. Yo, personalmente, en mi trabajo me digo «Bueno, ¿cómo abordo yo esto? Pues voy a hacer lo que le pido a mis alumnos que hagan». Luego, cuando uno, después de muchos años después de haber pasado por la universidad, se acuerda como de los principios fundamentales que te dijo aquel profe en clase, ¿no? Y digo «Voy a ver si los principios fundamentales que yo les digo sirven». Entonces, voy. Percepción del sistema. Localización de los elementos accionables. Operación de los elementos accionables. Percepción del retorno. Comprensión del sistema. Entonces, voy trabajando en el documento y voy extraendo datos. Para mí ha sido una labor de aprendizaje porque he comprobado cómo de bien funcionan esos principios que intento transmitirle a los alumnos. Pues yo creo que han funcionado bastante bien. Luego teníamos sesiones donde nos sentábamos los tres y incorporábamos todos esos principios de accesibilidad. Muy importante también, y ha sido también un trabajo de negociación arduo, que la accesibilidad no se refiere al uso del equipo, sino que también la accesibilidad tiene que estar en toda la documentación que se le da al usuario cuando se le informa «Oye, tienes un servicio de teleasistencia, estas son las funcionalidades del servicio, estas son nuestros compromisos como proveedores y estos son tus deberes como usuario». Eso tiene que ser documentación accesible, comprensible para los usuarios. Bueno, pues todo eso se ha trabajado también. Digamos que hemos trabajado en los requisitos técnicos de la norma, hemos trabajado en los requisitos que tienen que ver con la organización y, bueno, pues yo diría que desde mi punto de vista ha sido un trabajo en el que ha primado el aprendizaje, digo por mi parte, porque hemos entendido cómo los fabricantes, los prestadores tienen que desempeñar su labor. Hay 800.000 equipos de teleasistencia instalados en España y su responsabilidad, digamos, es muy, muy, muy importante. Entonces, yo era muy consciente de que no podían comprometerse a cualquier cosa y eso ha sido la negociación, el tratar de comunicar cuáles son las necesidades de cada uno, la empatía, ponernos en el lugar del otro, ¿no?, para hacer que la negociación avanzara. Y, por supuesto, la labor de Cristina, un poco poniendo orden en todas esas energías que había ahí dentro y haciendo que el documento avanzara siempre con consenso. Bueno, y como resultado, ya para terminar, pues que, bueno, pues que tenemos una norma de teleasistencia en la que se han incorporado un buen número de requisitos de accesibilidad que los propios usuarios entienden como suficientes, que esa norma se va a aplicar en pliegos de condiciones que afecta a centenares de miles de hogares en España, eso es un gran avance. Una satisfacción personal es que cuando estábamos terminando los procesos de negociación, la propia industria dijo que consideraba que la norma añadía valor a sus productos, o sea, que entendían que la aplicación de la accesibilidad era una innovación en su ciclo de vida, porque ellos están, lógicamente, están continuamente pendientes. ¿Cómo conseguir que mi equipo gaste menos batería? Que sean más, que tengan más sensores de inundación, de gas, de que la persona, si la persona se cae. Y se han dado cuenta que la accesibilidad es un aspecto más de la calidad del producto. Para mí ha sido realmente una satisfacción ver que ellos percibían ese trabajo como una mejora. Y luego, de cara al futuro, a expensas de lo que hablemos ahora en el resto de la sesión, pues que ahora viene una parte más de servicios avanzados, que ya se está poniendo en marcha en España, en otros países de la Unión Europea. Tendremos que ver cómo de bien funciona la norma para esos servicios avanzados, si no, pues bueno, dentro de cinco años habrá que sentarse otra vez. Ya nos estamos echando de menos. Hoy, cuando nos saludamos, después de 30 reuniones, digo, casi que he hecho en falta algo, ir a UNE y encontrarme con vosotros. Y bueno, pues en ese proceso, pues algunos requisitos que en el proceso de negociación se han quedado en un debería, que son, digamos, requisitos que no son obligatorios de cumplir, pues a lo mejor en ese camino vamos consiguiendo que se conviertan en un debe. Bueno, muchísimas gracias y seguimos hablando ahora en la charla. Bueno, solo se me olvidaba decir una cosa. Ya he hecho publicidad del MOOC nuestro, de accesibilidad y que en compras públicas, y algunos de estos conceptos de cómo las normas mejoran el ciclo de vida de la empresa y cómo mejoran la accesibilidad, están en un libro que se acaba de publicar en el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación y que tenéis disponible en internet y en, bueno, como la presentación se circulará, que sepáis que hay muchos de los conceptos de los que he hablado, están ahí también. Muchas gracias. ¡Bien! 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 Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta mesa que espero que esté siendo de vuestro interés. Gracias, Lucía, por invitarme a participar. Tras las intervenciones de nuestros compañeros, de Cristina y Alejandro, voy a intentar en los 15 minutos que tengo explicaros todo lo que cambia la norma anterior que definimos hace unos años a todo lo que hemos incorporado en cuanto a accesibilidad y otras cuestiones. Y que ahora nos tenemos que poner las pilas todos los prestadores y todo lo que afecta a las personas usuarias que realmente son los protagonistas del servicio. Igual voy un poquito rápido, voy a intentar explicar lo mejor posible todos estos cambios, pero bueno, como ha dicho Cristina, han sido 30 reuniones muy intensas en las que hemos participado muchas personas que hoy no han podido estar aquí presentes. Pero bueno, al final hay algunas también que están aquí sentadas, como decía antes Lucía, y que luego en el periodo de preguntas y comentarios espero que participemos. A destacar algunas actualizaciones importantes y claves que tenemos que tener en cuenta. Se ha incluido una nueva definición del servicio y unos objetivos. La anterior norma, por supuesto, ya tenía una definición, pero ahora se ha hecho alguna modificación. Luego la miraremos por encima, no voy a entrar en detalle porque tampoco creo que os cuente nada que no conozcáis. En cuanto al ámbito de aplicación, sí que es importante que ahora la nueva norma recoge todo el ámbito privado. Hasta ahora la norma solamente regulaba el servicio de teleasistencia a nivel público, pero pensar que también hay personas usuarias de este servicio que deciden por su cuenta al contratar este servicio con alguna de las empresas existentes o alguna entidad prestadora. Entonces, es importante el alcance que también regule, porque yo creo que una persona a nivel particular también tiene derecho a elegir alguna empresa que esté certificada con esta norma porque le va a dar unas garantías de calidad que a lo mejor no le dan otras empresas. En nuestro caso, por ejemplo, el cliente privado supone un 22% de las personas usuarias que actualmente atendemos desde nuestras centrales de atención. Yo creo que es un peso suficientemente importante para tenerlos en cuenta. Por supuesto, todo el componente de accesibilidad que ya Alejandro nos ha comentado. Yo haré algunas pinceladas en lo que respecta a las personas usuarias y cosas que han cambiado. Por supuesto, la personalización. En estos últimos años, en los servicios sociosanitarios, se viene trabajando mediante la metodología de atención central en la persona. Como sabéis, esta metodología, y voy a resumir de una forma muy breve, tiene en cuenta las principales preferencias, las necesidades y las particularidades de cada caso. Y los servicios se tienen que intentar adaptar a esas necesidades. La norma inicial, cuando se desarrolló, pues en ese momento no teníamos tan presente toda esta metodología. Ahora, por supuesto, cómo no tuvimos que hacer la norma compatible con la evolución de los servicios sociales en España y con estas nuevas metodologías, que muchas administraciones públicas vienen utilizando desde hace unos años y, por supuesto, las entidades y empresas que estamos prestando estos servicios. Por supuesto, se incorpora en la norma el componente de teleasistencia o la forma de teleasistencia avanzada, que supongo que sabéis, se reguló en el boletín oficial, se publicó qué consiste la teleasistencia avanzada. Lo tenéis, es un documento público. Y en la norma hemos recogido también toda esta definición. Y luego, bueno, ha habido cambios bastante importantes en los que yo no voy a entrar de toda la parte tecnológica, que para eso está aquí hoy Ricardo, que es experto en esa materia, y que también es importante que conozcáis. Bueno, importante y clave, tenemos un reto todo el sector que estamos y que intervenimos en el servicio de teleasistencia. Las empresas y entidades prestadoras, al final somos los que tenemos que aplicar todos esos cambios en nuestro día a día y somos los que luego tendremos que pasar esa auditoría de calidad para certificarnos. Por lo tanto, tenemos un reto importante, pero no somos los únicos. El reto también que tienen nuestros compañeros y compañeras que están en las empresas tecnológicas es muy grande, porque ha habido cambios muy importantes que luego Ricardo nos va a comentar. Y, por supuesto, las administraciones públicas. Para mí es clave que conozcan la profundidad y todo lo que recoge esta norma, porque cuando en un pliego de condiciones exigen como obligatorio que la empresa o entidad que vaya a gestionar el servicio disponga de este certificado, tienen que conocer el alcance, todo lo que eso implica y todo lo que supone, porque al final va a repercutir en la calidad de los servicios que se presten a las personas usuarias. Y es muy importante que conozcan el alcance. Algo bueno es que tenemos un periodo de convivencia de ambas normas de unos años. ¿Por qué? Porque han sido tantos los cambios que no podíamos pretender que de un año para otro todos nos pusiéramos al día y cumpliéramos la nueva norma. Entonces, tenemos hasta el año 2022. Eso sí, no nos durmamos. O sea, nosotros estamos ya empezando a trabajar en pequeños aspectos para poquito a poco ir cambiando, porque el tiempo pasa volando y de repente ya estaremos en el año 2022 y tendremos que cumplir al 100% todos estos requisitos. Bueno, esta es la definición del servicio de teleasistencia como servicio social de atención domiciliaria ininterrumpida, 24 horas, destinado a promover la autonomía personal y la calidad de vida. No os estoy contando nada que seguramente no conozcáis. Se han incorporado cinco objetivos del servicio para que a través de la teleasistencia se prevengan situaciones de riesgo, se eviten problemas de aislamiento y soledad, se facilite que la persona pueda vivir en su entorno habitual, fomentar hábitos saludables y potenciar la participación en el entorno. Cosas que tampoco son nuevas, pero que hemos recogido en esta nueva norma. Voy a entrar ahora a comentaros brevemente algunos aspectos que sí que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ir cambiando y adaptando nuestros procesos. En cuanto a la información a proporcionar a las personas que quieren o están interesadas en el servicio de teleasistencia, sí comentaros que esta información no siempre lo hacen al 100% las empresas o entidades prestadoras. Va a depender, en muchos casos es la propia Administración Pública quien tiene que realizar esta función, por así decirlo. En los clientes particulares sí que somos las empresas los que al 100% tenemos que hacer esta parte. ¿Qué es lo que nos dice la nueva norma? Pues que tenemos que tener disponible en formato impreso, con un lenguaje claro y comprensible, esto ya venía en la norma anterior, todos estos apartados de información para la persona que quiere conocer el servicio de teleasistencia o que quiere informarse para ser persona usuaria. Bueno, he puesto en naranja aquellos aspectos que han cambiado, para que los conozcáis. Los que vienen en gris ya venían en la norma anterior, ¿no? Y para mí, muy importante, las condiciones de acceso, que luego comentaré. Han supuesto, parece una tontería, porque simplemente lo que se ha hecho es eliminar una condición, pero para mí es clave en lo que ahora mismo la norma puede, el alcance que puede tener con las posibles personas usuarias. Luego os comento. Bueno, los datos de contacto se han adaptado a los nuevos tiempos, incorporando el correo electrónico, web, etc. Y, bueno, importante, la persona usuaria tiene que conocer cuáles son las características de accesibilidad del servicio. Esto antes no se recogía en ninguna parte. Novedades sobre esta información y un poco hilando con lo que comentaba nuestro compañero Alejandro. Toda esta información debe, y esto sí que es una obligación, estar en formato electrónico accesible en función de lo que queda recogido en la norma UNE 301.549. Es la norma que antes comentaba Alejandro. Importante también el texto. Cuando entregamos esta documentación en formato texto, tiene que estar descrito mediante lectura fácil. Igual, disponemos una norma UNE que regula cuáles son las características que un texto debe tener para que sea considerado como lectura fácil. En nuestro caso, pues estamos trabajando ya en todo esto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues bueno, primero nos hemos hecho con las dos normas UNE para ver todo lo que recoge. Las estamos estudiando y estamos trabajando ya sobre los contenidos que entregamos a las personas que quieren ser posibles usuarios del servicio, redactándolos en lectura fácil. Para ello, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues, por ejemplo, estamos utilizando, os pongo aquí el link, el diccionario fácil de plena inclusión, que está disponible en formato web, si a alguien le interesa, donde vienen ya definiciones de palabras y términos redactados mediante la lectura fácil. Es muy interesante porque os puede ayudar a ver cómo se definen determinadas palabras. ¿Y cómo estamos haciendo la revisión de los documentos? Pues incorporando aquellas recomendaciones que da esta norma UNE, que al final son recomendaciones tipo de tamaño de letra, utilizar iconos, utilizar las mayúsculas de forma muy puntual y siempre y cuando sea estrictamente necesario. El interlineado tiene que ser un uno y medio. Bueno, en fin, vienen descritas todas estas recomendaciones para que las tengamos en cuenta. Y bueno, luego la norma también nos realiza dos recomendaciones. Esto no es obligatorio, que es un poco lo que decía Alejandro, de poder seguir evolucionando. Que toda esta información la tengamos también disponible en formato en braille y que tengamos también un vídeo con interpretación de lengua de signos. En cuanto a las condiciones de acceso al servicio que os comentaba, es muy importante para mí lo que se ha eliminado. Se ha mantenido la compatibilidad de comunicaciones y la aceptación voluntaria del servicio y se ha eliminado la situación física, psíquica o sensorial de la persona. Por lo tanto, ahora mismo nos parecía clave que una norma no pusiera esta restricción en cuanto a posibles personas usuarias de un servicio como es la teleasistencia. Y creo que aquí está la clave de todo lo demás. En cuanto a la información que recogemos inicialmente y la información que proporcionamos a las personas usuarias, también ha habido algún cambio. Tenemos que recoger en los formularios, cuando tenemos ese primer contacto con la persona, los formularios que tenemos las entidades y empresas prestadoras, hemos de recoger aquellas necesidades y preferencias que tiene la persona en cuanto a accesibilidad al servicio, para tenerlas en cuenta a la hora de ver qué dispositivo o qué servicio es el más adecuado a sus características. Y tenemos que entregar a la persona usuaria una documentación que ya venía en la norma anterior. En nuestro caso, le denominamos el pack de bienvenida al servicio. De igual forma, esta información, la norma regula que debe cumplir las mismas exigencias que comentaba en la otra parte que hemos visto al principio. Tiene que estar en formato electrónico accesible, en lectura fácil y exactamente igual. Recomiendan también disponerlo en formato en vídeo, con lenguaje de signos y en texto en braille. En cuanto a la unidad móvil, no ha habido grandes cambios. En naranjita pongo aquellas cosas que se han modificado, pues que tiene que llegar en el menor tiempo posible. Como sabéis, no todos los servicios de teleasistencia disponen de unidad móvil. Y sí que se ha regulado que ya no siempre es obligatorio que la unidad móvil vaya dotada de material básico de primeros auxilios y material de pequeñas reparaciones. Solamente deberá hacerlo cuando dentro de las funciones de la unidad móvil esté la de prestación de apoyo personal. En cuanto a procesos e indicadores, sí que deciros que antes hemos cambiado la nomenclatura. Antes hablábamos de protocolos, ahora se habla de procesos. Y todos los que aparecen ahí son documentos que tenemos que tener de forma obligatoria. Todas las entidades y empresas. En naranjita he puesto aquellos cambios. Como veis, no ha habido muchos. Sí que hemos incorporado en el proceso de alta que tengamos recogida también la instalación. Que no sé por qué en la elaboración de la norma anterior no la habíamos incorporado. Hemos también hecho alguna puntualización de que dispongas de esos procesos. Si proceden, no todos los servicios de teleasistencia son iguales. No todos tienen custodia de llaves. No todos tienen unidad móvil. Por lo tanto, si no tienes, no es obligatorio que dispongas de ese proceso. Y se han incorporado dos procesos para mí claves. Que uno es la movilización de atención de la unidad móvil. Si tu servicio lo tiene, por supuesto. Y algo clave en un servicio de tecnología como es la teleasistencia. En el que sabéis que el componente tecnológico es fundamental. Y tiene un peso muy importante. Es el proceso ante interrupción del normal funcionamiento de una central de atención. Cuando trabajamos con comunicaciones y con tecnología, las cosas fallan. Y fallan en el momento que menos lo esperas. En una víspera de un puente de vacaciones. Entonces, las empresas tenemos que tener recogido de una forma muy detallada las tipologías de incidencias. Y cómo se procede en función de cada tipo de incidencia. Para no interrumpir la prestación del servicio en ningún momento. Este proceso es clave y no lo teníamos incorporado en la norma anterior. En cuanto a los indicadores, simplemente deciros que sí que se han incorporado indicadores nuevos, obligatorios. Aparece un cuadro muy clarito en el que vienen todos los indicadores que se tienen que tener. Los mínimos, claro, porque luego tú puedes tener más indicadores. Y viene una información clave que tienes que tener para cada indicador. Y algo importante también, en el sistema de gestión de quejas, se han incorporado las felicitaciones. Que muchas veces son las grandes olvidadas. ¿Por qué no vamos a reconocer el trabajo bien hecho de nuestros profesionales? Y de verdad, nosotros en Eulen desde hace años las recogemos y son muchas las que llegan. Y hay que reconocer a estas personas que han recibido una felicitación por su trabajo bien hecho. Y bueno, ya para terminar, simplemente cuatro ideas que son también cambios importantes en la norma. Antes el seguimiento que estaba establecido era un seguimiento quincenal. Ahora se ha establecido un mínimo mensual. Pero siempre teniendo en cuenta las necesidades de la persona. Lo que hablaba antes, atención central a la persona, atención por perfiles, lo que defina la administración pública a nivel en el pliego de condiciones o lo que la persona necesite realmente. Se recomienda disponer de una vía de comunicación alternativa mediante la lengua de signos. Puede ser con un intermediario mediante… existen empresas que realizan esta intermediación. Y simplemente ya para terminar, se han eliminado los ratios mínimos de personal. Ahora se deja para que cada administración pública lo regule en su pliego de condiciones o a nivel privado la empresa establezca los ratios que tiene que tener el servicio. Y importante también para los profesionales, queremos atender a más perfiles de personas. Esos profesionales tienen que estar capacitados y disponer de los conocimientos necesarios para atender a personas con discapacidad. Y, por supuesto, también se valora que puedan comunicarse también en castellano y en otras lenguas oficiales en función de donde se preste el servicio y incluidas entre ellas la lengua de signos. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Tenéis ahí mi correo electrónico y cualquier consulta podemos comentarlo también ahora. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer al CEAPAT y en especial a Lucía y Miguel Ángel por invitarnos a poder compartir el trabajo que hemos venido desarrollando durante estos últimos años. De la misma manera, agradecer y felicitar a los compañeros, a las instituciones y compañeros que hemos participado en esta elaboración. Como ha dicho Alejandro antes, incluso nos echamos ya de menos el vernos de vez en cuando para seguir trabajando en ello. Como comentaba Lucía, soy el director de tecnología de una compañía que se llama Tunstall Televida. Muy brevemente, solamente para aquellas personas que no nos conozcáis, comentaros que somos una compañía internacional de origen británico, con presencia en unos 38 países, donde nuestro principal objetivo es utilizar la última tecnología para prestar servicios de alto valor y proximidad a personas en situación de vulnerabilidad, principalmente o especialmente personas mayores con discapacidad o en situación de dependencia. Tenemos presencia, como he comentado antes, en unos 38 países, alrededor de unos 5 millones de personas usuarias, de las cuales 915.000 son personas telemonitorizadas por la salud, 530.000 personas usuarias de centros residenciales y tenemos alrededor de unos 235 centros de atención. Respecto a lo que, como compañía en España, Tunstall Televida, somos fabricantes. Nuestro principal lema es que las personas mayores o vulnerables puedan vivir de la mejor manera posible donde elijan. Por un lado, somos fabricantes, como hemos comentado, de tecnología, en el que aquí en España tenemos un posicionamiento bastante importante del parque tecnológico existente, de eso ya casi cerca de, en torno a unos 900.000 dispositivos que pueden haber de teleasistencia. Disponemos de 17 centros, alrededor de unos 17 centros de atención con nuestra tecnología, que prestan otros prestadores también de servicio en España. Recientemente también hemos sido adjudicatarios de una de las primeras plataformas de integración de sociosanitaria en Castilla y León. Y también formamos parte de una oficina de consultoría y gestión del cambio de la Comunidad de Madrid, respecto a todos los cambios que podrán introducir la telemedicina en referente a la salud. En cuanto a prestación de servicio, tenemos alrededor de unos 321.000 personas atendidas en ocho centros de atención. Somos unos 1.200 profesionales y con también un porcentaje importante en cuanto a lo que es la prestación de servicio en el país. Respecto a lo que es la tecnología que forma parte de la teleasistencia, muchos los conoceréis, para aquellos que no, de una manera también muy básica. La teleasistencia está formada desde el punto de vista tecnológico por una unidad domiciliaria, un terminal que se pone en el domicilio de la persona usuaria, en el que se establece a través normalmente de una unidad de control remoto, que suele ser portada bien colgada o bien en la muñeca tipo reloj. Suele establecer una comunicación en manos libres para que desde una plataforma de atención, un centro de atención, los profesionales puedan atender ante las necesidades que puedan tener. En cuanto a accesibilidad, es algo que luego hablaremos posteriormente. Los fabricantes hemos venido trabajando en hacer accesible, igual que ha estado comentando antes Emma, obviamente lo que es el servicio en sí, desde el punto de vista de los fabricantes, hemos venido adaptándonos y haciendo de la mayor manera posible que el servicio sea accesible y que puedan acceder a él. Aquí hay algunos ejemplos, compartir algunos ejemplos con todos. Se han desarrollado dispositivos móviles para problemas cognitivos en los que hay geolocalización o personas en las cuales puedan necesitar ser localizadas fuera del domicilio debido a algunas necesidades específicas. Dispositivos para personas en las que tienen dificultades en la comunicación o personas sordas, dispositivos desarrollados en smartphones o tablets para que puedan comunicarse mediante pictogramas o mensajes. Se han adaptado sistemas para que los sistemas de activación puedan ser utilizados con personas con problemas motrices. O, inclusive, a nivel de centros de atención, se han adaptado pantallas o utilizados comandos por tabulador o síntesis de voz para que, como es en nuestro caso en concreto, incluso los profesionales que puedan atender el servicio puedan ser incluso personas ciegas, que es el caso nuestro. Entonces, hemos trabajado muchísimo en adaptar esta accesibilidad. Ahora hablaremos de lo que la norma ha aportado, sobre todo para los fabricantes, en cuanto a lo que es el conocimiento, para no solamente limitarnos a adaptarnos a que sea lo más accesible posible. Continuando respecto a lo que es la teleasistencia y qué es lo que lo forma, la teleasistencia avanzada aporta, además de lo que es esta unidad domiciliaria y esta unidad de control remoto básica de servicio, como hemos estado comentando antes, complementa con una serie de dispositivos, sensores, periféricos, los cuales van desde la detección de determinados riesgos que pueden haber en el domicilio, como pueden ser incendios o fugas de gas, inundación, caídas o lo que pueden ser también complementados para monitorizar hábitos en el domicilio y, obviamente, tener información complementaria para el servicio que pueda llegar a prestar un servicio más personalizado, como comentaba antes también Edman. Respecto a lo que es el avance y el futuro de la tecnología, hemos estado comentando lo que es la teleasistencia básica hasta ahora. Nos encontramos en un momento en el cual todas estas unidades domiciliarias, el parque principal que disponemos, es una tecnología en la que está basada en una infraestructura analógica. La unidad domiciliaria se comunicaba con el centro de atención mediante una serie de tonos de TMF, en lo que había un protocolo de comunicaciones y se comunicaban. Y ahora, cada vez más nos vamos encontrando con que se van digitalizando y las infraestructuras van cambiando. Bien, es cierto que la mayoría, el porcentaje más alto de personas usuarias del servicio, siguen teniendo unas infraestructuras que son antiguas y son analógicas. Por eso hay que ir y nos encontramos actualmente en el reto de ir implantando esta evolución tecnológica, pero siendo conscientes de lo que la persona usuaria tiene en el domicilio y, obviamente, no forzando a que tengan que invertir como para adaptarse, sino que desde el punto de vista de quienes prestan servicio y fabricamos tecnología, pues adaptemos para que esas inversiones vengan de nuestro lado y no de la persona usuaria. La situación, obviamente, va a cambiar, está cambiando, en la cual pasaremos de estos dispositivos basados en infraestructura analógica a digital, con dispositivos de comunicación IP. Es algo que también hemos trabajado en la norma para que, cuando se pase y se disponga de una infraestructura digital, que si algo caracterizaba a lo que es el servicio basado en tecnología analógica, es que era muy estable, muy robusto. Es decir, realmente o llegaba una excavadora y te cortaba el cable o el par de cobre de toda la vida que había en el domicilio, pues realmente fallaba y el servicio normalmente estaba garantizado en un porcentaje muy, muy, muy alto. El paso a la evolución hacia lo digital tiene una serie de retos que todos nos tenemos que plantearnos y, sobre todo, es conseguir que ese nivel tan elevado y tan alto que había de garantías del servicio se siga manteniendo. Entonces, no es el objetivo ahora de esta sesión compartir, pero que sepáis que estamos trabajando en ello y, obviamente, también se ha pasado y se ha contemplado la norma para que la evolución tecnológica hacia lo digital incluya también qué requisitos mínimos debe tener para seguir teniendo esas garantías en la prestación del servicio. Respecto al marco europeo, que también Lucía pidió que hiciésemos brevemente un comentario y compartiésemos en qué situación se encuentra en Europa, comentar que prácticamente ya se ha pasado de lo que era una teleasistencia más reactiva, donde había una necesidad, se solicitaba y se atendía a esa persona usuaria, a una teleasistencia más proactiva, donde tanto los servicios que se prestan como la tecnología ya no solamente se espera a que una persona necesite una ayuda y se presione para ello. Hay constantemente llamadas de seguimiento. De hecho, el principal porcentaje, el porcentaje más alto, son las llamadas de seguimiento para no solamente esperar cuando una persona necesita ayuda, sino complementarlo también con servicios más proactivos. Y luego también lo ha comentado antes Enma, nosotros principalmente, bueno, los países escandinavos y en España, respecto a Europa, estamos en una situación más avanzada respecto a lo que es la personalización de los servicios. En Escandinavia sí que tiene una digitalización que nosotros todavía está por llegar, en todas las infraestructuras que realmente actualmente existen, aunque nosotros en España si tenemos un servicio ya prestamos servicios personalizados, que al final el servicio se tiene que prestar según las necesidades y los deseos de las personas usuarias, no realmente todos por igual y con los mismos objetivos o ratios que puedan llevar. Nosotros destacamos, como reflejamos ahí por ser un país en el que tenemos una norma propia del servicio. Y en esta segunda norma, principalmente, y de una manera muy diferenciadora, hemos aportado el bloque de tecnología, que ahora comentaremos, y especialmente el de accesibilidad, que es donde no teníamos, donde, como he comentado antes, hemos estado trabajando. Entrando a qué es lo que ha aportado esta y qué es lo que ha incorporado la norma, comentar que, bueno, que el primer, como lo he puesto dentro del apartado de tecnología asociado al servicio, lo primero que se ha marcado en la norma que anteriormente no existía es que debe cumplir respecto a la norma la 50-134 sobre sistemas de alarma y sistemas de alarma social. Antes nos hacía mención a ello, bueno, pues es más que obvio, porque es una norma, además, a nivel europeo de que debe de cumplir toda la tecnología. Hemos comentado antes, principalmente lo que nos ha aportado esta revisión de la norma es un bloque tecnológico que antes se pasaba muy por encima y se hablaba muy por encima de la tecnología. Se mencionaba algo respecto a los centros de atención y también muy poquito respecto a los dispositivos en el entorno domiciliario y, sobre todo, accesibilidad. Como hemos comentado antes, pues, bueno, Lucía y Alejandro, principalmente, pues nos han estado dando ahí unas lecciones y unas masterclass sobre accesibilidad y qué debemos de contemplar en ello. Comentaré luego, al final, unas reflexiones desde el punto de vista de fabricante que para nosotros han sido muy importantes. He comentado antes que veníamos desde prácticamente los orígenes trabajando en hacer accesible el servicio y nos encontrábamos con una serie de necesidades que nos íbamos adaptando. Bueno, pues gracias al trabajo que hemos hecho la norma y al conocimiento que hemos adoptado de ello, pues, bueno, ahora el enfoque es totalmente distinto, como he comentado. Voy a seguir centrándome en las principales diferencias que ha habido y, sobre todo, también importante que hemos normalizado al presente, pero también de cara al futuro, con la intención, obviamente, de que sea algo de que, aunque tengamos ganas y no nos importe de poder volver a vernos, pero que esto dure en el tiempo. Los tres principales bloques en los que se ha hecho de tecnología son centro de atención, bueno, cuatro principales, unidad domiciliaria, la unidad de control remoto, que es el dispositivo, como he comentado antes, que principalmente activa cuando hay necesidad de ello para que haya un contacto con el centro de atención y ahora se ha aportado también como nuevo toda la parte de que no llamamos periféricos, dispositivos o sensores. Respecto al centro de atención, uno de los aspectos, he hecho un resumen de lo que considero que es más relevante y quizás más importante de la norma, ya no se limita a un espacio físico. Obviamente, las tecnologías van evolucionando y antes, aunque la anterior norma no obligaba a que la infraestructura tecnológica estuviese en el mismo sitio que el centro de atención, que era así, pero bueno, ahora sí que se es consciente de que las infraestructuras, como he comentado, evolucionan y realmente tener en la nube, como se comentó, y tener y hacer alojamiento en infraestructuras muchísimo más potentes con proveedores tecnológicos que realmente nos dan muchísimas más garantías que no hacer una instalación es un permiso donde podamos estar, por mucho que redundemos, duplicando unas infraestructuras. Entonces, la norma aporta eso de que, bien, hay una serie de reglas, pero no hay una limitación de espacio físico y, obviamente, bueno, pues puede la infraestructura principal puede estar incluida en la nube. Bien, se hablaba también, la anterior norma hablaba, como no podía ser de otra manera, de que había un centro principal y había un centro de respaldo y que ese centro de respaldo debía de poder seguir prestando servicio. Hemos incorporado en esta nube que, bueno, pues un tiempo máximo para levantar el respaldo. Es decir, se entendía que no tenía mucho sentido en que se obligase un centro de respaldo, pero luego no se determinase cuánto tiempo debemos de levantarlo, porque si no estaríamos cumpliendo norma. Yo puedo tener un centro principal, se me cae, levanto el de respaldo y nunca levanto el principal. Entonces, llegamos y consideramos que era apropiado, bueno, y en un tiempo más que razonable, dar tres días como para que el centro principal sea levantado. Se habla también, bueno, respecto a lo que son sistemas de climatización y de grabación de llamadas, se menciona también en esta norma de que en el centro de respaldo también debe de mantenerlo. También pasaba y se mencionaba muy por encima de que se debía disponer de un centro de respaldo, pero hemos entrado a definir también que ese centro de respaldo debe de dar plenas garantías para que el servicio se siga prestando como si fuese el principal. Y se han entrado en conceptos como puedan ser climatización o grabación de llamadas, porque se podía, perfectamente antes, se podía dar la situación en la que yo podía estar grabando mi centro principal las llamadas, pero el de respaldo no, y no incumplía respecto a la norma. Bueno, una cosa que, bueno, nos ha comentado, para quedar claro, hablamos de una norma de calidad, obviamente, es decir, entonces, todo el enfoque que hemos hecho se entiende que es y además hubo mucho debate en ese sentido, porque estamos hablando de unos mínimos que entendemos desde el punto de vista de servicio y tecnológicos que tienen que ser accesibles, pero de calidad, ¿no?, para que el servicio se preste con unas garantías determinadas. También se menciona que debe permitir, el centro de atención debe permitir lo que son las transferencias o multiconferencias de las comunicaciones, uno de los términos que actualizamos, y ahí Alejandro fue el primero que nos dijo, es muy obsoleto hablar de llamadas telefónicas, y obviamente hoy en día, pues, toda la norma ha omitido la palabra de conexión o telefónica, o contacto telefónico, con comunicaciones, ¿no? Respecto también, para ir muy rápido sobre ello, bueno, había algo que importaba muy mucho, y yo creo que es importante y no quiero dejarlo pasar, es respecto a lo que son los protocolos de comunicaciones. Ha habido algo que siempre a los prestadores, respecto a los fabricantes, incomodaba mucho, y es que los protocolos de comunicación entre las máquinas, la central y las máquinas, normalmente los fabricantes teníamos nuestros desarrollos de protocolos propios, ¿no? Y era algo que normalmente, aunque la norma sí que hablaba de que debía ser multiprotocolo y debía de afectar distintos fabricantes y distintas tecnologías, entrar entre ellas, bueno, en esta norma lo que hemos obligado es que al menos haya dos protocolos implementados que sean normalizados, para que así haya y ya se omita el cierto recelo de que había de que fabricantes privados o concretos pudieran utilizar soluciones muy cerradas. Respecto al terminal domiciliario, bueno, pues se ha mencionado que todos los elementos deben ser indicados mediante textos o símbolos. Cuando la batería… Bien, la norma también anterior hablaba de que debe tener la autonomía que debe tener en caso de que se vaya la luz o no. Hemos hecho el matiz concreto de que debe ser cuando es nueva, porque, claro, una batería recargable con el paso del tiempo no tiene la misma autonomía y la misma capacidad de que cuando es nueva. Entonces, hemos hecho la diferenciación importante de que cuando es nueva es cuando debe mantener estas 24 horas con media hora en conversación en manos libres. Debe ofrecer la posibilidad de generar indicadores de anomalía mediante señal acústica. Antes se mencionaba y se dejaba mucho de que el terminal del dispositivo en caso de alarmas técnicas o incidencias determinadas tenía la capacidad o podía señalizar óptica acústicamente. Y ahora hemos trabajado muy mucho desde el punto de vista de accesibilidad de identificar cuándo es obligatorio que las señalizaciones sean acústicas y ópticas o ambas en común. Voy a generalizar y pasar muy rápido, sobre todo por el tiempo y por no aburriros con mucho detalle. Y también, por ejemplo, respecto a lo de la batería, creo que es un aporte importante que hemos dado es que la norma hablaba de cuál es la autonomía que debe tener, principalmente cuando es una batería nueva, pero con el paso del tiempo y el desgaste, no qué mínimos debe de tener. Y estos mínimos se han marcado en cuatro horas. Respecto a la unidad de control remoto, bueno, pues se han pasado conceptos como que la duración mínima de cuatro años, cuando realmente, si no recuerdo mal, eran tres. Se han mencionado, se han establecido qué radio mínimo de acción debe tener que debe tener esta unidad de control remoto. Las activación, de la misma manera debe tener una activación visual. Hemos hecho una observación importante, entiendo, que para aquellas personas que no perciban la información visual, la indicación de la activación debe de generar un aviso acústico. Obviamente no es la unidad de control remoto, porque no tiene esa capacidad, pero sí es la unidad domiciliaria. Es decir, hemos ido añadiendo matices como para que la tecnología sea accesible. Me gustaría entrar en detalle, en profundidad, pero Lucía no me está mirando con muy buenas, con lo cual, desde el punto de vista de los dispositivos periféricos adicionales, esto es un bloque nuevo. Antes no se mencionaban y ahora se han marcado cuáles son los requisitos mínimos que se entiende que deben de estar garantizados con ellos. Quizás también, como punto a destacar, es que todo aquello que genere una alarma de atención inmediata se entiende, se obliga a que debe de ir a través de la unidad domiciliaria, pero obviamente se está abierto a que distintas soluciones que pueden aportar de hábitos en el domicilio o cualquier otro tipo de soluciones complementarias, pues lógicamente no deben de estar unidos a ello. Y ya para acabar lo que comenté antes, desde el punto de vista de fabricantes, bueno, ahí menciono que tenemos que hacer un cambio de chip. Nosotros, he comentado que desde los orígenes hemos ido adaptando la tecnología para que fuese accesible según se iba necesitando y creo que, bueno, no lo hemos hecho mal. Sí, es cierto que ahora tenemos un conocimiento y el reto que tenemos está en no seguir adaptando la tecnología para que sea accesible, sino contemplar la accesibilidad desde los orígenes, desde que diseñamos la misma, porque además eso obviamente tiene unas repercusiones que son obvias, es muchísimo más caro adaptar una tecnología para que sea accesible a que ya contemplemos a la accesibilidad desde el diseño de la misma y con lo cual haremos que llegue con muchísima más facilidad a todas las personas que lo necesitan. Y lo siento en la verdad. Nada. Muchas gracias a nuestros cuatro ponentes que sabemos que han hecho un gran esfuerzo. Estamos hablando de los retos que implica la nueva norma y desde luego esto también era un reto abordar tantos aspectos, tantos temas en el tiempo que disponemos. entonces pretendíamos dejar un tiempo de preguntas, lo hemos conseguido y vamos a pasar la palabra pues a cualquier persona que está en la sala. Hay varios vocales que han trabajado y que todo esto ya lo conocen y quizás también quieren completar la información o cualquier otra persona que quiera hacer un comentario o pregunta. Gracias. Voy a ser muy breve. Bueno, de mi parte, de la parte de Cruz Roja en la que aquí estamos representados, daros las gracias a todas y a todos los que habéis participado. Bajo mi punto de vista y creo que coincidimos, nos habéis representado muy bien en esa mesa y bueno, y daros las gracias también a toda la parte de accesibilidad y a toda la parte de UNE porque como bien decía Alejandro al principio, hablábamos diferentes idiomas y poco a poco hemos ido construyendo un documento que creo que bueno, ha quedado bastante bien, siempre con un margen de mejora que estoy seguro que bien como dice Ricardo, no llevamos prisa por volver a tocarlo, pero bueno, que en un horizonte a medio plazo tendremos que tocar. Yo quería haceros una reflexión y es en la parte de accesibilidad. Para Cruz Roja todas las cuestiones de accesibilidad, Miguel Ángel lo conoce bien, para nosotros la accesibilidad es algo universal, la universalidad es un principio fundamental de Cruz Roja, para nosotros algo que es accesible es algo universal para todos, no para un colectivo concreto ni para un tipo de persona en concreto, sino si yo tengo un servicio accesible es un servicio que nos vale para todos y todas las personas. Pero a la hora de ir a una administración esto algunas veces es una barrera, esto es un, hacemos una norma para que se pueda implementar y para que sea accesible y que sea ventajoso muchas veces para las administraciones, pero esto evidentemente supone un coste y supone un cambio ya no solo en la forma de implementar una norma sino en la manera de pensar y de prestar un servicio. Entonces, yo quería lanzaros también esa pregunta a modo de reflexión y conocer vuestro punto de vista sobre qué herramientas o qué ideas o en qué nos podemos basar para ir a una administración y decirles necesitáis implementar esta norma, necesitamos que esto sea accesible porque nos vale para todos y no para un colectivo concreto. Muchas gracias. Bueno, si alguno de los ponentes que estáis en la mesa queréis contestar y si no, Miguel Ángel también quiere contestar. Entonces, no sé qué preferís. No solamente Miguel Ángel, antes de, perdona, y ahora obviamente te dejo. En ese sentido es una labor que tenemos que hacer todos, tiene razón. yo, bueno, no sé, no, seguramente porque la presidenta, Carmel, ha participado muy mucho en ello, pero desde que terminamos la norma, la primera licitación que ha habido, bueno, habréis visto que se le ha dado una importancia elevadísima a lo que es la accesibilidad universal. Es decir, hablábamos incluso, no recuerdo mal, de 49 puntos, estaban dando 10 o 12 a incorporar y a presentar un proyecto en el cual se demostrase que era accesible, ¿no? Entonces, o sea, por lo menos la parte de los que hemos estado trabajando y como antes hemos comentado, bueno, pues estábamos ahí todos los perfiles, ¿no? Sí que nosotros hemos percibido que ya se empieza, afortunadamente, ya se le empieza a dar la importancia y se empieza a valorar ello, pero bueno, hay mucho trabajo por hacer, obviamente, yo entiendo que instituciones obviamente como el CEAPAT y el resto, pues tendremos que trabajar muy mucho para que obviamente no quede solamente en que aquellos que hemos estado participando de una manera más directa, pues realmente le demos esta importancia, ¿no? Y si no que llegue a todos y dónde tiene que llegar, a todos los lugares donde tiene que llegar, ¿no? Yo solo quería decir, además de daros las gracias a todos por estar aquí, el 7 de junio de este año Europa por fin, el Parlamento Europeo aprueba la Ley Europea de Accesibilidad que se basa en gran medida en la norma de accesibilidad TIC de la que estaba hablando Alejandro, cuya, digamos, última versión se terminó el año pasado y que está ya en español desde hace cuatro días como quien dice en la web. Entonces, con una metáfora que no me gusta mucho, pero ¿qué armas tenemos? Entonces, hay un arma muy importante que ya llega, que es la Ley Europea, porque una norma, como antes explicaba muy bien Cristina, pues cuando no es de obligatorio cumplimiento, pues no es lo mismo. Entonces, cuando ahora el 7 de junio Europa dice la Ley Europea de Accesibilidad lo es, significa que España tiene, y todos los países miembro, dos años para transponer la norma y eso significa que España y Europa, porque esto es un mercado europeo, por no decir multinacional, tiene dos años para hacer realidad muchísimas cosas. Esta norma ya se ha adelantado a todo eso y aunque era muy arriesgado en la norma decir, sea todo como dice la norma europea en lo que se refiere a Accesibilidad a TIC, España va muy por delante, muy por delante. Entonces, yo creo que eso es algo muy valioso y eso es un arma que nosotros tenemos. En otras palabras, cuando una comunidad autónoma o un ayuntamiento licite la teleasistencia, como decía antes o comentaba Ricardo, ya no puede no ser europea en lo que se refiere, digamos, a lo legal. Y ahora, claro, viene lo económico, que es la segunda parte que tienes toda la razón. Quizás el grupo de teleasistencia accesible o avanzada o como se llame, tengamos también el deber de en los próximos años analizar cuánto cuesta hacer accesible la teleasistencia en sentido amplio, en los terminales, en el centro de llamadas, si es fija o móvil, lo que sí sabemos desde el punto de vista del CEAPAD, que antes también un poco lo ha comentado Ricardo, accesibilidad en el origen. O sea, desde el CEAPAD sí que sabemos y mucha más gente que trabaja ahí en accesibilidad, que cuando se tiene en cuenta la accesibilidad desde el origen, o sea, el diseño para todos, etcétera, etcétera, los números sí que salen. Eso creo que podemos garantizarlo. Lo que pasa es que lleva un pelín de tiempo, por eso también está fenomenal, como antes comentaba Emma, decir, tranquilos, tenemos dos años para ponernos las pilas, pero si dentro de dos años nos hemos puesto las pilas, no nos las hemos puesto. Yo creo que está bastante claro, pero yo no quiero hablar más que los ponentes, pero sí que estoy convencido de una cosa, la teleasistencia accesible es coste efectiva, estoy convencido. y luego si hablamos de Cruz Roja, nuestro valor primero que compartimos no es el ánimo de lucro, con todo lo legítimo que sea el ánimo de lucro para una entidad privada. Entonces, esto es, no hay retorno. Y última palabra, objetivos de desarrollo sostenible, pues esto es sostenibilidad. Primero quería dar las gracias a todos porque yo que me dedicaba a accesibilidad hace ya mucho tiempo, pues me he seguido enterando de lo que habláis porque ya no me dedico y a pesar de que la tecnología avanza, yo sigo comprendiendo. Tengo una reflexión y una pregunta. La pregunta muy concreta es a Ricardo porque él debe saber muy bien de qué habla cuando habla de climatización del servicio, pero yo no. Cuando hablabas de climatización del servicio, has usado la palabra climatización y la otra no recuerdo, lo de climatización no sé a qué te refieres. los aspectos de climatización, no sé si son del equipo o son de no sé a qué te refieres. Vale, y la reflexión y la reflexión es la siguiente, cuando hablamos de accesibilidad se nos olvida la parte de accesibilidad a bienes y servicios. Yo que he trabajado como grupo de usuario, eso debería de incluir la posibilidad de elegir el proveedor o cambiar de proveedor del servicio dependiendo del usuario. No sé hasta qué punto en tiempos no se podía, es decir, tú vivías en una comunidad, la comunidad necesitaba un servicio con un proveedor y si te gustaba Eulen, te quedabas con Eulen y si te gustaba Cruz Roja, no había posibilidad de cambiar. No sé hasta qué punto dentro de la accesibilidad y la norma avanzada deberíamos de incluir esa posibilidad. Y, por favor, yo he trabajado en telefónica y para que nadie se ofenda, porque yo me acuerdo que cuando se hablaba de la posibilidad de cambiar de proveedor telefónico nos ofendíamos mucho porque parecía que es que el que se cambiaba lo hacía muy mal en lo anterior. No, en el sentido de lo que dice Emma, posibilidad de cambiar el servicio para premiar y conocer aquellos proveedores que daban un mejor servicio que otros. Y creo que eso forma parte de la accesibilidad aunque no sea la parte tecnológica. Sí, simplemente aclarar si no había quedado claro. Cuando he mencionado efectivamente el sistema de climatización me refería al centro de atención o no. Es decir, que la norma ahora se ha entrado a nivel de detalle de que el centro principal y el de respaldo qué componentes deben de estar garantizados. Cuando he mencionado climatización es que, bueno, en esta norma hemos incluso entrado a un nivel de detalle de que las grabaciones deben de ser en ambos centros o que incluso los sistemas que deben de garantizar la climatización para que sigan funcionando los centros de atención también. Pero únicamente exclusivamente era el ámbito de la central. Gracias por la reflexión, José María, y por tus aportaciones. Pues sí, como bien dices, estaría fenomenal que como personas usuarias tuviéramos la capacidad de poder elegir con qué empresa o con qué entidad preferimos recibir el servicio, ya sea en un momento u otro de nuestras vidas por el tipo de servicio o por lo que sea. Hoy por hoy es verdad que a nivel público esto no es posible o no está regulado así. Pero bueno, yo creo que es algo que queda ahí en el aire y que si tenemos aquí algún compañero o alguna compañía de administraciones públicas pues que se pueda llevar esta reflexión. A nivel privado pues sí que es verdad que ya totalmente puedes elegir. Pero me ha parecido muy interesante esa aportación igual que puedes elegir ¿no? ¿Qué médico o qué médica tú prefieres que te atienda porque no poder elegir? Supongo que esto, bueno, supongo que no tiene otras complejidades pero bueno, creo que es una interesante reflexión. solo quería añadir sobre la reflexión anterior del coste que yo creo que también lo mencionaba Ricardo en su presentación que adelantarse un poco prever en el diseño de lo que como fabricantes hagamos o como digamos como empresa que compra ya diseño hecho haga yo creo que hay un factor de ahorro muy importante ¿no? O sea, en adelantarse y empezar a diseñar equipos o a especificar equipos que ya lleven las características de accesibilidad. Yo creo que en eso por ejemplo se me ocurre que todo lo que esté basado en en teléfonos como este pues ya lleva una parte adelantada porque estos teléfonos cada vez más cumplen con la norma europea de accesibilidad digamos esto no es generalizable a cualquier parte del servicio pero yo creo que el tiempo juega a favor de la disminución de costes porque ya es algo que está en el mainstream o sea, está en la economía de escala el asumir los requisitos de accesibilidad pero es verdad que hay partes mucho más específicas de los equipos de teleasistencia yo creo que el principal reto está todavía ahí ¿no? en cómo disminuir los costes pero yo creo que todo un poco cómo va evolucionando la coyuntura y el contexto va asociado a eso ahora convencer yo creo que o sea la verdad es que parece paradójico pero todavía hay que convencer algunas administraciones públicas de que cumplan la ley bueno pues en eso yo creo que también las asociaciones de usuarias yo creo que van a estar muy pendientes o deberían estar muy pendientes para en el momento en el que eso no se cumpla hay caminos legales para recordar si a una alcaldesa se le olvida que tiene que incluir ese requisito en el pliego de condiciones pues a lo mejor hay que recordárselo bueno pues hay otra intervención yo creo que ya va a ser la última sí me llamo Julián Andújar trabajo en la fundación de tecnologías sociales es una fundación que fue constituida por Cruz Roja Española y Fundación Vodafone hace más de 15 años y una de las líneas de trabajo nuestra en estos últimos años ha sido pues evolucionar y mejorar y ver cómo se puede innovar en la mejora de los servicios de teleasistencia y estar hoy aquí escuchándolos pues la verdad es que como decías Lucía es un día yo creo que de celebración quiero daros la enhorabuena porque yo creo que más que una actualización de esa primera norma yo creo que se podría tener entidad para decir que es una nueva norma incorporando todos los criterios de accesibilidad pero también la definición de modelo de servicio básico y avanzado y toda la parte de requisitos técnicos yo creo que ha sido realmente muy ambicioso y quería daros la enhorabuena nosotros estamos más como entidad como fundación en la parte de innovación de cómo se puede ir evolucionando estos servicios no estamos en la parte de servicio pero donde acaba nuestro trabajo y comience al vuestro ahí hay un gap muy 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 importante y yo creo que la norma es una herramienta para que permita dar ese salto de la parte de innovación a la parte de servicio y por otro lado quería lanzaros una pregunta porque al principio bueno se ha mencionado y hemos estado hablando de la parte europea la normativa europea de accesibilidad ya habéis mencionado Cristina en su momento que había unas normas europeas de teleasistencia pero que al final se decidió no esperar y avanzar desde la parte desde la parte española quería saber cómo estaba en esa parte europea sobre todo porque también lo hemos mencionado España yo creo que tenemos que estar orgullosos del modelo de servicio que se definió en su momento un modelo que luego se ha ido copiando en el resto de países europeos y creo que podemos ser también una referencia en la parte de accesibilidad en la parte de teleasistencia quería saber vuestra opinión y cómo está la parte europea respecto a la norma de teleasistencia en accesibilidad con respecto a la norma europea indicarte que no se terminó de hacer norma porque ellos hacían protocolos IP aquí por ejemplo toda la teleasistencia no va por protocolos IP y no en todos los países europeos hubo un consenso para que siguiese adelante una norma se está elaborando un documento de menor rango que es una especificación técnica que a los tres años habrá que revisarlo cuando lo publiquen porque se revisa por otros tres años o se hace norma de momento en Europa no tenemos esa posibilidad de tener todo protocolos IP como hacen por ejemplo en Suecia que son los proponentes de hacer este tipo de teleasistencia sí que hay normas europeas que era lo que comentaba Ricardo sobre el aparato de teleasistencia la tecnología pero el servicio de teleasistencia solo se está haciendo una especificación técnica a nivel nacional indicar también con respecto a la pregunta que lanzabas anteriormente no tenemos posibilidad de cambiar de entidad prestadora que nos da el servicio pero sí que con esta norma lo que logramos es que por lo menos la entidad prestadora que nos va a prestar el servicio cumple una serie de requisitos mínimos entonces yo pienso que ahí ya es un paso grande con respecto a no tener norma no podemos hacer que la administración pública haga determinadas cosas pero con la norma conseguimos que los prestadores que están asignados nos den una prestación mejor más de calidad y pues con una accesibilidad más centrada en nuestras necesidades y más tecnológica bueno vamos a ir acabando y yo creo que en esta hora y media todos coincidiremos en que tenemos que estar contentos por todos los aspectos que se ha conseguido incorporar en la norma pero a la vez tenemos muchas tareas pendientes como nos han explicado tanto Emma como Ricardo desde la parte de provisión del servicio como desde la parte de adaptación de la tecnología a los nuevos requerimientos muchas gracias a los cuatro ponentes muchas gracias a las personas que habéis participado en el debate a todos los asistentes también a quienes nos verán en diferido puesto que todo esto ya sabéis que se graba y muchas gracias también antes de acabar a las personas que nos han dado apoyo en los servicios de interpretación en lengua de signos y subtitulado y bueno pues ya sabéis que ahora tenemos un descanso y luego comienza otra mesa con otro tema también muy interesante gracias gracias